¿Qué mierda está pasando chicos? ¿Vieron eso? ¡Hola chicos jóvenes! ¡Espero que estén bastante bien! Yo de hoy les pongo trayendo un nuevo video, un poco extraño la verdad Pero bueno chicos, en esta ocasión, estamos en algo super loco la verdad Yo digo que es una de las cosas más locas que he hecho chicos aquí en el canal Básicamente vas a decir Android ¿Qué estás haciendo? Pues chicos, ya saben que aquí en el mundo hay muchas leyendas, hay muchos mitos Y en esta ocasión vamos a cumplir uno básicamente que me estaban pidiendo mucho O sea, me atrevo a decir chicos que ya saben que tenemos una serie así de Minecraft Pog Edition En la cual pasan cosas super extrañas y todo eso igual Si no la has conocido, te invito a que la mires El caso es de que tenemos esa serie y pues hay cosas paranormales y todo eso que me cuentan Y pues básicamente chicos, o sea subo un video y el 30% de comentarios chicos dicen que haga esto El día de hoy pues quiero hacer esto básicamente porque muchos me lo piden Y vas a decir Android ¿Qué es esto? Pues básicamente chicos, hay una leyenda chicos en la cual Si tú hablas de un número desconocido, se puede decir un número en el cual hay una leyenda Ese número puede pasar cosas extrañas, o sea la verdad es que no sé que pueda pasar La verdad, pero bueno, no sé que pueda pasar Pero vamos a intentarlo chicos debido a que muchos me lo estaban preguntando Y mucha gente me decía Android hace este reto Es como un tipo reto, un tipo cosa que pasa rara Vamos a hacer este pequeño, se puede decir que mito, como les digo Es un mito que se puede decir que es muy popular y que mucha gente lo ha hecho El día de hoy lo vamos a hacer nosotros chicos Y pues básicamente les quería comentar esto y les quería decir No hablen a esto, o sea no pierdan el tiempo desvelándose para hacer esto Yo lo hago porque mucha gente me lo estaba pidiendo y básicamente para complacer a todos los que me lo han pedido chicos Y pues este mito se hace justamente a las 3 de la mañana O sea la verdad es una tremenda locura chicos Y pues no sé que ando así, aquí estas horas haciendo esto Pero lo hago por todos ustedes chicos Así que pues nada, espero que apoyen mucho este video chicos Realmente, o sea, chicos quiero que revienten el botoncito de likes Para seguir trayendo más cositas así como les digo Yo soy una persona que le hace caso a sus suscriptores Y como muchos de ustedes me piden esto pues lo vamos a hacer Así que chicos como les digo, dejen su like chicos para seguir trayendo más videos épicos Y si yo veo que tiene muchísimo apoyo chicos voy a buscar retos o cosas así Cosas extrañas que puedan pasar Y pues vamos a investigarla, ya saben que somos como tipo Casa fantasmas, casa retos Así que chicos, casa leyenda se puede decir Así que chicos vamos a hacer este reto como pueden ver chicos Les voy a enseñar, son, ahí creo que se mira A ver, no, ahí está Creo que ahí se mira, son las, a ver, a ver No, 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 ahí está Creo que ahí se mira, son las 3, 10 3, 10 chicos de la mañana Ok, pues lo que vamos a hacer, a ver Lo que vamos a hacer chicos simplemente es llamar a este número Básicamente vamos a ver que pasa El primero, o sea, tengo varios números y los vamos a probar Para que miren chicos lo que pasa Y bueno chicos, vamos a probar con el primer número El primer número chicos, igual, como les digo, no llamen a esto Básicamente quiero hacer esto para que no perdan el tiempo Y que no digan, ah, Android, si pasa las cosas Vamos a ver, vamos a ver Pero como les digo chicos, yo realmente voy a ir para creer Así que vamos a darle Vamos a llamar a este número chicos Este número son 666, o sea, 3, 6 3 veces seguidas, o sea, se puede decir que el 3 es el número del diablo Hay una leyenda como les digo Pero bueno, vamos a garantizar de que esto pueda pasar O que llegue a pasar algo Así que chicos, vamos a llamar Eh, vamos a poner el altavoz What the fuck What the fuck, vieron chicos What the fuck, se supone, o sea Parece ser chicos, de que este número no existe Si dice eso, quiere decir que no existe Ok chicos, vamos a llamar de nuevo A ver que pasa Pues llamamos de nuevo What the fuck, vieron chicos What the fuck, como que No sé, como que hubo interferencia Pero, no sé, no sé Creo que es mi teléfono que está descomponiendo Pero bueno, como les digo chicos La verdad es que no sé que pase O sea, como les digo Le llamo ese número Y lo que pasa solamente es que no existe O sea, ese número no existe Así que chicos, vamos a probar otro Otro número que me dijeron chicos Que pusiéramos Este número chicos Es el incondicional 666 3 veces el 6 chicos Vamos a llamarlo Ok chicos, le llamamos Bueno chicos No sé que esté pasando Pero no agarra ese número chicos No sé que esté pasando Pero me manda como un pequeño error O no sé chicos O sea, esos números no existen Pero al parecer chicos Así que pues nada Vamos a llamarlo de nuevo chicos Vamos a intentar dos veces En cada uno Así que chicos Ponemos acá Y le llamamos compañeros A ver, pongo altavoz Ok Estimado usuario Su llamada no puede ser completada Como usted la marcó Perifique su marcación What the fuck Ven chicos Ahorita pasó algo súper extraño Que hubo como una interferencia Pero no sé O sea, a lo mejor sea mi teléfono A ver, voy a probar chicos Con otro número Como les digo Estamos probando dos veces En cada número Ahora vamos a probar con otro chicos Y vamos a decir Android ¿Cuál es? Es poner 666 6 veces Así que chicos Vamos a ponerlo 666 Otra vez 6 Como les digo chicos Esto es algo súper popular Y pues lo quieres hacer Quieres hacer este reto Básicamente también Por curiosidad Y para ver que pasaba chicos Así que pues nada Ok, vamos What the fuck ¿Vieron eso? What? ¿Vieron que como que se traba? What? ¿Vieron? ¿Qué pedo? What the fuck ¿Está haciendo interferencia De mi computadora o qué? What the fuck? ¿Qué mierda está pasando chicos? ¿Vieron eso? No sé qué pasó chicos Pero pasó algo súper extraño A ver Me voy a alejar de la computadora Me voy a alejar de la computadora chicos Vamos a alejarnos un poco De la computadora Chicos ya estamos acá Me voy a alejar un poco de la computadora chicos Para que así pues no haya interferencia ni nada Voy a llamar de nuevo ese número Y hubo interferencia What the fuck Ok Ok chicos Vamos a llamar Voy a poner el número acá Como les digo chicos Llamamos este número y sí What? Ok Bueno chicos Como les digo Tal vez sea interferencia No sé chicos Comenten ahí abajo No sé qué esté pasando Pero bueno Ok What the fuck No sé qué esté pasando chicos Tal vez sea mi teléfono Comenten ahí abajo No sé qué esté pasando chicos Estuvo súper extraño eso Les quería comentar chicos De que realmente o sea Seguramente sea Error técnico No sé Tengo que checar eso Pero bueno chicos No sé qué esté pasando Actualmente hay muchos mitos así La verdad es que What the fuck No me lo esperaba O sea yo siempre he grabado videos Aquí justamente donde tengo esto Y nunca había pasado así chicos No sé O sea la verdad seguramente Sea mi teléfono No sé chicos Comenten ahí abajo Y como les digo chicos No olviden dejar su like Para seguir buscando mitos Igual si ustedes tienen un mito Pueden comentarlo ahí abajo Y vamos a ver si Veo que tiene mucho apoyo este video Voy a seguir trayendo más videos épicos Así que chicos No olviden también suscribirse No olviden apoyar el video con su like No sé qué pensar de esto chicos Yo lo dejo a su criterio Comenten ahí abajo Qué piensan de esto Y por eso chicos No olviden suscribirse No olviden dejar su like Yo me despido Espero que les haya gustado Gracias por ver el video Y pues como les digo No sé qué esté pasando Pero bueno Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition